Cada fin de semana se llevan a cabo los torneos municipales de fútbol, en el que diferentes equipos se enfrentan con un mismo objetivo. Sin embargo, por parte de sus entrenadores encuentran la preparación necesaria para lograr su tan anhelado triunfo. En la categoría que tengo, yo tengo cinco categorías y la sub-11 es la categoría que está sacando la cara por el club, por decirlo así, porque ahorita llevamos ya cuatro partidos jugados y hasta ahora no hemos conocido la derrota, gracias a Dios. El equipo conformado por Alianza Real hasta el día de hoy lleva cuatro partidos y el resultado ha sido positivo, al mantenerse invictos desde sus categorías, sin embargo el objetivo es seguir recopilando más apasionados por este deporte. Club Alianza Real tiene categorías de las 9 en adelante hasta las 15 por ahora y tenemos mujeres, tenemos categorías 9, 11, 13, 15 y las mujeres. Así mismo fue lo manifestado por el entrenador de la Academia Alianza Petrolera, quien se mostró optimista con este proceso, en el que su misión es seguir trabajando a los pequeños en un enfoque claro, directo y positivo. Es un lindo proceso con los niños, estamos participando en el torneo municipal y el objetivo es seguir preparándolos cada día, con sacrificio para que ellos vayan mejorando. Pues ahorita con esta categoría es un nivel formativo, apenas está empezando el proceso, no es que sean tan avanzados porque es corto el proceso que llevamos con ellos. Con este mensaje de motivación, cada entrenador deja claro que por fuera y dentro de la cancha se busca disfrutar de un sano esparcimiento deportivo y quienes lo deseen pueden hacer parte de este proceso. La Academia Alianza Petrolera es una buena escuela y que sean parte de ella. Gracias. 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 Gracias.